El análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. ¿Qué es el cuidado del medio ambiente? El análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. ¿Qué sirve esta dependencia del gobierno del estado para cuidar a usted, a mí, a sus hijos, a sus nietos, a sus parientes en cuestión de medio ambiente? Estimado David, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, cuéntanos, ¿qué hace la dependencia bajo tu responsabilidad para proporcionarle a la sociedad protección en materia de medio ambiente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestra tarea principal es aplicar la norma ambiental en la esfera administrativa. ¿Qué significa esto? Que hacemos actos de inspección en las competencias que nos toca poder revisar. Un dato nada más, este año realizamos 1.200 inspecciones a los diferentes giros que nos toca. Dentro de esas inspecciones también nos toca, por ejemplo, si encontramos irregularidades, clausurar. Este año clausuramos cerca de 77 giros o industrias que estaban contaminando el medio ambiente. En este caso, de esas 1.200 visitas, ¿cuántas infracciones resultaron? De esas 1.200 visitas resultaron 365 más o menos que tuvieron infracciones que no resolvieron en el plazo que se les dieron. Todas esas tienen que llevar a un proceso legal y en su momento van a tener una multa. ¿En qué rango se mueven esas infracciones, por ejemplo, de qué pueden ser y a qué se hacen acreedores los infractores? ¿De qué puede ser? Bueno, le comentaría, las competencias que tenemos nosotros tienen que ver con la inspección a los talleres de verificación vehicular, que es un tema que tiene que ver con el impacto al medio ambiente, con la operación de los bancos de material geológico, las obras públicas y privadas tienen que tener una manifestación de impacto ambiental, las granjas porcícolas y los vertederos y todo el manejo de residuos de manejo especial. Las sanciones que podemos sostener son desde una clausura temporal o total, en el caso de que la infracción es muy grave y afecta al medio ambiente, y también las sanciones económicas que van de los 20 a los 20 mil días de salario mínimo, o sea, hasta 1.200.000 más o menos por infracción. En este caso, ¿quién es el que físicamente, materialmente, le exige a ese infractor que pague la multa de un millón de pesos? Ok. En ese caso, nosotros imponemos la multa y es la Secretaría de Administración, Plenación y Finanzas la que tiene el poder coactivo para cobrarlas. ¿Hay recurso de defensa para el infractor? Sí, por supuesto. ¿Por ejemplo? Hay desde los mismos administrativos que puede ser un recurso de reconsideración o una conmutación para que en vez de pagar la multa, lo inviertan en mecanismos para mejorar los control ambiental de sus procesos, o también pueden irse a los juicios legales en el Tribunal Administrativo Estatal o un juicio de amparo. ¿Quién decide que ese dinero de la multa sea mejor aplicada a mejorar la industria? Eso partiría, una vez que se impone la multa, el multado lo solicita la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente es la que decide. Sí. Entonces, ¿en este caso no tienen que recurrir a un tribunal? En este caso no, bastaría la petición, fundamentarla muy bien y evidentemente nuestro interés es mejorar el medio ambiente, no tanto recaudar. Por lo tanto, si la propuesta es coherente, con todo gusto se concede. De esas 77 clausuras de que estás hablando, David, dinos, ¿qué tipo de giros son los que clausuró la PROEPA y por qué? De esas 77 clausuras, 24 fueron por impacto ambiental, que significa que hicieron una obra sin contar con la autorización ambiental para ello. Cuando nosotros encontramos un proyecto en esas características, lo consideramos clandestino y de inmediato se clausura. El siguiente giro que tuvo más clausuras son los talleres de verificación. Es importante señalar que una de las estrategias de esta administración es mejorar la calidad del aire y hasta un 70% de los contaminantes provienen de nuestros propios automóviles. Por eso la estrategia se centró en hacer un mayor control en los talleres. Por ejemplo, el año pasado revisamos 61 talleres en 2013, este año hemos revisado 436. Ha habido un mayor control a fin de que garanticemos que todas las verificaciones de automóviles se hagan con apego a las normas que están establecidas. Todos los talleres que se anuncian con un papelito de que dan la calcomanía o dan el engomado de revisión, ¿están dentro de la ley? No todos, eso es importante mencionarlo, precisamente para garantizar que lo estén es que estamos haciendo mayores inspecciones. Encontramos 23 talleres en este año que estaban haciendo fraude, tal cual, con autos madrina, simulador de revoluciones, o no aplicaban la norma como era debida. Esos 23 fueron clausurados y están en un proceso para definir si se levanta la clausura, si hacen las correcciones o quedan fuera del programa. ¿Qué requisitos debe llenar el dueño de un taller para calificar como verificador autorizado? Bueno, ahorita en este momento la convocatoria que está, corre a parte no de la Procuraduría, sino de la Secretaría, está cerrada. Ya no hay posibilidad de que ingresen los talleres. Esto es así porque este año se está rediseñando el programa. Se obtuvo por parte de la Secretaría un presupuesto federal para hacer el plan maestro. Ese plan maestro se va a haber plasmado en 2015 con nuevas reglas para modificar todo el esquema y para transitar a un mejor modelo de verificación. David, ¿en qué consiste esta homologación, esa reestructuración de la norma? Bueno, va a consistir en una serie de modificaciones. Precisamente el proyecto federal que se consiguió fue para hacer el diseño del plan maestro. Entonces, el mecanismo esencial es que ya no va a ser solamente, digo, ya no va a ser el mismo taller que verifica el que afina, sino que se van a separar. Porque si no ha pasado lo que estaba pasando ahorita, que el taller es juez y parte. El mismo que le afina a usted es el mismo que le pone el engomado. Y eso se presta a las cosas que todos sabemos que suceden y que estamos tratando de evitar con la vigilancia. Entonces, esa es la parte esencial. Pero también se están diseñando y se contrató al Instituto Mexicano del Petróleo para que hiciera una serie de programas alternos, o sea, el programa principal, que permita, bueno, un programa de sustitución de convertidores catalíticos e incentivos administrativos y fiscales para inhibir la emisión de contaminantes y para fomentar mejores prácticas y reducción de contaminación en los automóviles. Si yo llevo mi automóvil y no pasa la verificación, ¿a qué me hago acreedor? Si no pasa la verificación, le van a dar un comprobante de rechazo y la tiene que volver a hacer. O sea, tendría que volver a afinar su automóvil y volverse a presentar. Eso pasó en 98 mil casos en este año. ¿Cuántas veces debo hacer eso? Hasta que pase. Recordemos que si tiene un auto que no tiene el engomado y lo detiene un tránsito, le va a poner una multa, que va más o menos por los mil doscientos pesos. Si lo multan, usted tiene la facultad o el derecho de, dentro de los siguientes quince días, ir a verificar su automóvil y pedir que le retiren esa multa. Entonces, la idea siempre es fomentar que se afine y se verifique, no tanto recaudar. Pero en este caso, yo preguntaría, David Cabrera Hermosillo, un automóvil que evidentemente no va a pasar la verificación, aunque ya haya recurrido varias veces al taller, ¿qué va a pasar con él? ¿Lo retiran de la circulación? Es un tema que corresponde a movilidad. La Secretaría de Movilidad tiene la función de detener los automóviles que contaminen ostensiblemente. Pero evidentemente hay automóviles que no van a pasar. Entonces, ahí tendría que haber un programa de sustitución, de deschatarrización, y eso es precisamente lo que está diseñando el IMP con esos programas que le estoy comentando. ¿Cuándo vamos a ver resultados? La intención es que ya se entrega el resultado final para este primer mes de enero, empezamos a analizarlo y en 2015 tendría que estar trabajándose en los nuevos programas. ¿Aproximo? No, eso no corresponde a mi área, no le podría dar una... Pero en 2015 veremos un plan maestro. Ya va a haber un plan maestro. Eso es lo que... Sí, eso sí. ¿Cuántos vehículos son susceptibles de ser revisados en el plan de verificación, David? Todo el padrón, estamos hablando de 3 millones de automóviles registrados en Jalisco. En Jalisco. Y en la zona metropolitana, Prox, ¿cuántos serán? No, ahí sí me agarran, no tengo el dato. Bueno, 3 millones. Hay una cuestión que es importante, el costo, porque en ocasiones un taller ofrece una promoción. Ah, véngase conmigo y yo le regalo, yo le rebajo, lo que sea. La verificación. ¿Hay garantía de que sean serios esas gentes? Bueno, la seriedad del taller que usted contrate parte de dos cosas. Primero, siempre ir con un taller acreditado. En la página de Semadet están los listados y ahí se puede saber cuáles son los que tienen esta acreditación. Son más o menos 450 los talleres que tienen la acreditación. Y la parte de la garantía, pues esa es nuestra tarea como Procuraduría. Garantizar que trabajen dentro de las normas y por eso estamos permanentemente vigilando cómo llevan a cabo la verificación. Importante. Yo voy a hacer una pregunta y como voy a una pausa, espero una respuesta después de esto. ¿Qué pasa entonces con los talleres autorizados de distribuidores de automóviles? Los que son a los que lleva la gente periódicamente su coche y eso, ahí pues afinan y verifican. Vamos viendo cómo opera la norma para ver si cumplen o no. Pausa.